Hey que tal amigos, bienvenido a un nuevo video, voy a estar jugando un poco de Hypixel Skylog y en el día de hoy vamos a estar por aquí haciendo bastantes cositas que me quedan por hacer principalmente vamos a ir ahorita al Vampire Slayer, que me queda uno para poder subirlo a nivel 3 me parece así que vamos a subirlo y de ahí vamos a intentar hacer algunas otras cosas random subiendo un poquito de nivelitos de Skylog que me hace falta subir bastante la verdad y bueno quiero recuperar mi color rosadito pero bueno, ahorita vamos a intentar hacer esto vamos a spawnearlo y cuando esté a punto de spawnear pues ya le voy mostrando que tal igual bueno, antes de nada, creo que se lo puedo mejorar ya, si aquí puedo hacer el Melonjuice, vamos a hacerlo creo que puedo craftear otra cosa, tuve que cancelar la misión porque me acordé de esto capaz me facilita hacer algunas cositas, Vampire, bueno este Vampire Stick ok, bueno puede ser interesante, vamos a hacerlo igual el Blood Donor Talisman que creo que no lo tenía, no, no lo tenía lo tenemos, lo crafteamos, según esto podemos, supongo que clavar un vampiro al 20% perfecto, pero bueno es interesante, quiero ver que hace nada más bueno, aquí lo tenemos, estamos a punto de matarlo, queda esta fase y después hacerle daño nada más bueno, ay no, fuck, casi me mata ahí, no pasa nada corre, 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 perfecto, vamos a curarnos por aquí ok, esas almas me molestan un poco, pero bueno, se mueren rápido que es lo importante, me curo no sé cuándo le queda el 20%, supongo que ya casi a ver, cuando queden 100 de vida creo que lo voy a pegar con el bistec a ver que hace eso a ver si es algo interesante o no, a ver eh, se murió, se muere enseguida, muy bien entonces me quedamos cositas, Vampiric Time Shadow, o sea, podemos hacer el Time Shadow rápido, pensé que iba a tardar más la verdad vamos a ver cómo es la receta o vamos a colectarlo aquí primero estoy colectando, a ver, receta o Blood Bandage, ok esto es complicado Lux Motion oh, la bestia, bueno, es complicado, es complicado, pero vamos a tener que hacerlo aquí pantalones nuevos ok, está bien, same stat ok, está bien, pantalones nuevos un accesorio que te da 3% de Combat XP me están pegando, pero bueno, ya casi me voy a ir a otra zona a ver, sí, supongo que lo más fácil va a ser conseguir los Crux Motion entre comillas, necesito muchos creo que eran, bueno, son como 24 así que necesito 24 de cada uno así que bueno, habrá que farmear un poquito voy a intentar un Tier 3, a ver qué tal no sé si pueda, espero que sí voy a tener esto por acá, por si hay las dudas vamos a ver no sé qué diferencias tenga del Tier 2, pero bueno supongo que es más complicado y más vida ok, hay que tenerlo cuidado ok, aquí ya me pide hacer cosas maldición ok, no estuvo tan mal oh, casi me mata ahí ok, hay que tener cuidado con eso ok, corre, corre, corre ok, junte esto esto me cubre, perfecto ok, todo el Torrio no sé si99 no sé si 30 no se debe hacer ok, 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 uff Voy a ponerme el tiempo pero no pude No pasa nada Necesito más curación, aguanta Bestia Hace mucho daño a este, ven Gracias amigo, gracias Me tocó un buba bluster Ay, buba bluster Ok, bueno, algo salió supongo Bueno, iba a intentar hacer un Nivel más alto de Slayer pero ya es muy complicado Necesito más cosas y bueno Agarrar las mecánicas mejor Lo que voy a hacer mejor es pasar ítems a Este mundo, porque quiero hacer el Vampire Minion, creo que hay un Minion de Vampiro Si no me equivoco, aquí en colecciones se puede ver Está esto Sí, Vampire Minion, se craftea con Emobine, así que bueno, vamos a Pasar cositas para el mundo real Ok, bueno, aquí pasan algunas cosas Me hace ilusión la verdad, vamos a Transferir esto, esto no lo quiero transferir porque la verdad Creo que esto Se vende por dinero pero ya está Lo que sí quiero ver es para qué sirven Algunas cosas, son un común accesorio Y bueno, algunos accesorios Este, este se puede vender Faltan algunos igual talismanes que Se consiguen en el Mirroverse pero bueno Son un poco complicados Ya luego los conseguiremos Vamos a hacer el Minion en la isla Necesitamos un Bad Person Helmet Por lo que me acuerdo, lo compramos Y con esto ya podemos hacer el Minion El Minion supongo que saca Emobine, supongo No tengo la menor idea Pero bueno, supongo que sí Vamos a poner esto por acá Esto por acá Vine para el Minion nivel 1 Nivel 2 Y no sé si puedo hacerlo en nivel 3 Quiero ver que saca Si son enemigos o qué es lo que hace Lo colocamos por aquí Y a ver Vamos a ponerle Esto funciona así Perfecto Super Compactor Supongo que saca Emobine Minion Expander Por si acaso Y quiero ver si lo puedo subir un poquito más No, me falta un poquito El Emobine se consigue matando vampiros Así que bueno Es un poco lento este Minion 146 segundos en tracción Vamos a esperar a ver que saca este men A ver, ya mejor le puse este combustible Porque es muy lento el men O sea, demasiado lento Casi 2 minutos por interacción O sea A ver Un poco lento Hay que subir el nivel lo más que se pueda A ver si puedo maxearlo después Ok, sí Esto genera vampiros A ver si lo matamos Me da Emobine Te da 2 No está mal la verdad Pero bueno Ahí vamos a dejar que trabaje el Minion entonces De hecho lo bueno es que puedo comprar Emobine Así que puedo maxear esto si quiero realmente O sea No está tan caro Pensé que iba a ser más caro Pero no está Vamos a ponerle esto Tengo que comprar 58 más Ya de ahí toca Emoglass Pero bueno El Emoglass creo que ya es un poquito más caro Es el compacto Así que Debería hacerlo Vamos a subirte Minioncito Que igual me das Lugarcitos Perfecto Ok, ya esto pide mucho 56 Faltan 5 más para otro slot No, perfecto De hecho con eso ya puedo saber que me falta Por ejemplo aquí tengo Minions Me falta el de Cerdo Me falta el de Zombie Y el de Supercane Igual el de Revenant Pero bueno Ahorita podemos hacer los otros Vamos al bazar Supongo que necesito A ver Caña de azúcar encantada supongo A ver Primero de esta Vamos a probar si con eso se puede Vamos a poner esto por acá Perfecto 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 Y bueno Ya más faltaría con Enchanted Sugarcane Supongo Vamos a comprar 6 más Vamos un poquito más A ver si con Vamos a comprar No, vamos a comprar el stack Voy a comprar 16 A ver que tal Y tal Perfecto Y vamos a subir esto Y ganar otro espacio de Minion Perfectísimo 28 Y tenemos el Sugarcane Minion A nivel 10 Vamos a subir el de Cerdo Este es un poco más caro Porque la carne de Cerdo Es más cara Pero bueno No pasa nada Tenemos esto por acá Necesitamos de comprar el stack Sí Necesitamos de comprar unos stacks más No pasa absolutamente nada Dejándonos dinerillo Pero bueno Lo que toca O sea A ver En cierto punto Ya cuando tienes bastantes cosas Tienes que llegar a gastar En tonterías Para subir nivel Pero bueno Bueno Ahí está Perfecto Y por último El de Zombie Que a ver El de Zombie Es un poquito más barato Al menos cuando te pide ya Corazones Porque ya es más caro Pero de momento Sigue siendo baratillo Ok Perfecto Ya que subimos un nivelito Jeje Pero bueno Igual me tengo que meter cosas Al museo Para seguir subiendo nivel La verdad es que a ver Es un tema Un poco complejo Estos son rarities Sí Rarity 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 Tengo que meter igual Neckleck Supongo que va acá Sí Perfecto Vamos a sacarlo La Hydra G También supongo que va acá Ok Bueno Y ahí vamos subiendo nivelitos Como ven O sea Se dan bastantes Pero bueno A ver Es poquito a poquito Se dan 3 7 XP cada uno Así que cada No Cada 3 Cada 14 Sube su nivel aproximadamente Donando cositas Donando cositas A ver Cuanto vamos por aquí Creo que subo otro nivel Con eso Sí Creo que sí Perfecto 269 Ahí vamos poco a poco Ya por último Creo que voy a comprar Algunos pets Necesitaba un horse pet Que creo que nunca he tenido uno A ver si puedo tenerlo Legendario Lo que sea Actions aquí Legendary Vamos a comprar un horse pet A ver No es como que sea lo mejor Pero no pasa nada Y bueno Ya después de usar el time sharp O sea Esto es una locura Son 2 Son 2 en total De estos blood bandage Llevo 1 Porque es bastante complicado De hacer Como ven Se requieren Esos crux motion Que se craftea Con todas las Las crux que hay Y bueno Ya tengo las 24 Que se ocupan Aquí tengo 23 Porque ya hice 1 El punto es que como ven Bacte fragment Y Lich supreme fragment O sea los 2 bosses Que tenemos que matar Al que está en las primeras zonas Y después el slime gigante Lo tenemos que matar Varias veces Para poderlo craftear Y de ahí Coven seal Que bueno Se consigue matando vampiros Así que bueno Queda mucho trabajo por hacer Hay poco a poco Lo iré haciendo Pero bueno Tengo que farnearlo Así que bueno Simplemente eso Resultado Y nos vemos después Adiós